Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Iron Man Vamos a ver que tanto empeora o mejora el uniforme Así que sin nada más que comentarles, ponemosle play al vídeo y tú deja tu like y suscríbete para más chaval Gracias ¡DRAGO! Vamos a comenzar con Iron Man Endgame Un uniformazo Claro después del primer rework y del único que le hicieron porque cuando salió este uniforme también era bastante pedorro Pero bueno ya con la añadida de la habilidad número 3 de potencia, la habilidad número 4 con bajar defensas y aparte recuperación Y la habilidad número 5 el chasquido La verdad es que este personaje pasó de ser una patata a un muy buen héroe Pero que pasa ahora con la nueva llegada del uniforme de 3099 ¿Qué nos dan en historia? Muchos se preguntan cómo se consiguen y es muy sencillo Juegas en modo campaña y lo completas una vez, te dan el uniforme de Iron Man Lo completas dos veces, te dan el uniforme de Black Widow Lo completas tres veces y te dan el uniforme del Cap Lo completas cuatro más veces y te dan un cofre por completar la campaña Así es como se consiguen estos uniformes Hay muchos que están preguntando No se han visto mi directo de probando la campaña porque ahí es donde salimos todo eso En 38 segundos Iron Man se pasó a este piso Y vamos a ver con el nuevo uniforme en cuánto tiempo se lo hace Y por cierto, muchas gracias a Checo Gracias por prestarnos la cuenta Y por dejar una equipación bastante buena al Iron Man Ahorita la van a ver Entonces, pues bueno, este es el Iron Man El 3099 Algo que me gustaba mucho de Iron Man Y que cambiaba con respecto a casi todos los personajes del juego Es que volaba, o bueno, levitaba Y ahorita es como cualquier, casi cualquier personaje Tiene que ir corriendo O sea, este uniforme ni siquiera lo deja volar Tiene un poquito de iframe Creo que ya no se recupera Creo que tiene inmunidad, todo el daño y aumento de todos los ataques De todas formas, ahorita vamos a ver bien la equipación Y ver bien las habilidades del personaje Pero en sí es mucho, muchísimo más lento Como se pueden dar cuenta El daño parece ser muy similar Pero la velocidad, al menos yo que veo Con la que avanza es un poco más lenta Pero parece ser que tiene un poco o más daño en área Eso también hay que contemplarlo mucho A la hora de hacer este tipo de reviews en juego automático Creo que lo había hecho en 38 segundos 46 segundos Las habilidades son un poco más lentas y más tardadas Y pues ahí la diferencia de tiempo Porque el daño, si se fijaron El daño se veía casi igual Ahora antes de pasar a lo que viene siendo El jefe mundial Voy a enseñarles cómo está la cuenta de Checo equipada A ver si tiene algún cambio Yo la verdad no me acuerdo Pero pues igual, alguno de ustedes sí 29 de recarga 19 de daño crítico Nunca leo eso Nomás se me fue la vista por ahí 28 de todos los ataques 18 físicos Y 27 de ataque de energía Tenemos por aquí al Iron Man El uniforme de 3099 Vemos que el personaje tiene proyección de energía Y es tipo máquina Recarga al máximo Ignorar defensa al máximo Probabilidad de crítico Y velocidad de ataque al máximo Puesto 13-10 Tenemos por aquí todo en 25 Algunos Urus en mítico Tiene una bendición de Odín por aquí De ataque físico con daño de energía Tenemos aquí todas las habilidades El más 6 Tenemos la pasiva El daño de la habilidad Aumente en 42% Y la adicional en 30 La otra pasiva 15% de aumento en el ataque de energía Corte de plasma no hace nada Tajo supersónico no hace nada Rayo gatling Protección de impactos Asalto holográfico no hace nada Explosión encadenada Aumenta todos los ataques Velocidades Probabilidad de crítico Y eliminan capacitación Inmunidad Todo el daño por 3 segundos Y el liderazgo Recarga de habilidad Puesto tipo 5 Fuerza de hull cabreado Un PC de ira Y tenemos aquí el uniforme Según yo los efectos de los uniformes Se habían quedado exactamente igual Que era un escudo igual 25% de PG máximos El escudo se regenera 10% cada un segundo Absorbe el 30% de escudo normal Probabilidad de activación Al sufrir un impacto Se aplica a ti Superarmadura a todas las defensas Y el de Endgame Este no es Es El de Endgame Tiene Creo que es exactamente lo mismo Entonces de ahí no hay mucho Mucho cambio Si se fijan en las habilidades Con el de Endgame Tenemos la habilidad Número 1 Tiene daño de desangrado Con elimina elasticidad La número 2 No hace nada La número 3 Da escudo de vida Y aumento del 30% De daño a la clase Supervillano La habilidad Número 4 Tiene reducción de defensas Con ignora inmunidad Y recuperación del 30% de vida Y la habilidad Número 5 Congelación temporal Inflinge daño adicional De ceniza Cada un segundo Se acumula hasta el 10% Máximo 300% De daño adicional Y inmunidad Todo el daño Por 3 segundos Eso es lo que cambia De un uniforme a otro La verdad De estas habilidades Están mejor Pero bueno Este uniforme Pues como dicen muchos Son pensados Para la gente Que va llegando Así que pues bueno Tal mal Tal mal Tal mal No está De hecho supera Por mucho A toda esta Cantidad de uniformes Pedorros Que tiene Iron Man Inclusive diría Que es mejor Que el de Infinity War Y esto es más que nada Para quitarme la duda De encima Vamos a ver Cuanto tiempo hace El de Infinity War Aquí También cuando salió Este uniforme Fue una mejora tremenda Para Iron Man Pero La verdad es que Después de un ratito Se quedó bastante obsoleto Este uniforme Ya necesitaba Una mejora Y eso que aún No pasaba Ni siquiera Creo que 6 meses Cuando ya el uniforme De Iron Man Pasó a ser Bastante malito Realmente yo estoy Muy entre este Y el uniforme negro Se han de parecer Bastante en tema De daño En tema de habilidades Si se fijan El juego automático No utiliza La habilidad número 5 Pero pues si También es muy Lento Si se fijan Es muy muy lento El Tier 3 Aquí es diferente Aquí tiramos A las armaduras Así tiene bastantes Cambios Lo bueno es que le pusieron El Tier 3 Nuevo Al uniforme Oscuro Pero aún así El Tier 3 También me deja Mucho de ver Se lo había hecho Creo que en 40 y tantos Segundos Y a ver Este uniforme 41 segundos Ven Les digo que están Muy parejos Esos dos Y bueno Estamos de regreso Para que el video No se haga tan Extenso No voy a probar El uniforme Infinity War Contra el jefe Pero puse este equipo Más que nada Para que Doctor Strange Nos de la congelación Temporal Que tiene este uniforme Los dos van a ir Potenciados De la misma manera Pero quiero que vean La diferencia En tema del daño Una vez Con las defensas Reducidas Es que el daño Es muy bueno Para los que no saben El enano negro Es de los que tienen De los jefes mundiales Y no es que es el jefe mundial Que tiene la defensa Más alta En todo El juego Entonces La verdad Es un gran Es complicado Pues ganar De ella En una fase tan alta Sin ningún tipo De potencia La verdad es que Si es complicado Pero pues bueno Se hace Lo que se puede Hay videos Que la verdad Me sorprendieron Cuando los vi De Iron Man Con el CTP de Ira Que yo no se de que manera Lo hacen Que de repente Ya no tiene defensa El jefe Y los terminan Matando en segundos Es bastante Hardcore Lo que se ve Posiblemente Utilizan primero La 3 Y luego la 5 Pero pues Vamos a ver Vamos a usar la 3 Y luego la 5 A ver si se activa El CTP Valió caca No se activó Y a ver con esto Cuanto daño hacemos Pues si se fijan Es un daño muy Es bueno La verdad Las cosas como son El daño si es bueno Del personaje Porque les digo Es una fase 30 Es complicado Ya una fase 30 Para que en realidad Te estés bajando El jefe mundial Sin ningún tipo de striker Tenemos muy buen liderazgo Eso si Creo que es Aumento del 60% En personajes Tecnocinéticos Entonces Pues la verdad es que Ghost En temas de potencia En liderazgo Sirve bastante bien Pero Aún así Yo creo que El nuevo uniforme Si no le vamos a llegar Ni a los talones En tema de daño Creo que Va a estar Muy 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 Por debajo El desempeño Y más Por varias cositas Que ahorita Les vamos a comentar 3 minutos 23 Hicimos el cambio de fase Así que vamos A ponerle el nuevo uniforme A ver que prosigue Ok Vamos a probar El nuevo uniforme De hecho Hasta el mismo juego Te recomienda Que la habilidad Número 5 Y la 4 Las canceles Para que vean El nivel de A ver que sucede La número 3 Tenía protección De impactos Uy Ya la iba a atacar Con Ghost Se me fue el pedo Usamos este Luego utilizamos este Luego utilizamos esta Pues si se fijan El daño Pues el daño Es muy parecido Como les había comentado No es nada Del otro mundo Aquí La desventaja Que tenemos Es Que no poseemos Ninguna manera Para poder recuperarnos Eso es bastante feo El iframe Del personaje Tampoco Es que sea Muy 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 Bueno Así que Pues bueno Hay que Jugar con este uniforme Un poco más en cabeza La ventaja Del otro uniforme A diferencia De todo el resto Es el tema De De que tiene La congelación temporal Que para eso Está Doctor Strange Para que salga Y congele Al Al enano Pero pues como que Le suda un poco El caparazón sombrío Y no quiere salir Entonces Pues bueno Se descartó Mi posibilidad De que Me ayudaran un poco Pero si fijan El daño Es bueno Si sigues Una secuencia Más o menos útil Si te puede salvar De algunos Trancasotes Así que Pues bueno Vamos a darle Mínimo la habilidad Número 2 Si te ayuda Protegiéndote bastante Lo cual me sorprende Lo cual agradezco Uy Lo cual agradezco Así que Pues bueno A darle Vean como se mueve Bastante con el iframe La habilidad Número 1 Es horrible Uff Alcanzas a salvarme Porque también La velocidad de movimiento Del personaje Se redució O tuvo una reducción Bastante considerable De De movimientos Ya se mueve un poco Más lento Porque ya no planea Bueno planea No Ya no levita Así que Pues bueno Uff Es lo que les digo Que ya no se mueve Y ya no se protege Pues la verdad Es mucho más complicado Jugar con este uniforme Posiblemente Metiéndole un striker Por ejemplo Checo En este caso Estaba haciendo pruebas Con 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 Metiendo antivenom De striker Y pues si es más fácil Porque pues antivenom sale Y te cura el personaje Pero Así en plan Como para probarlo A En plan En mis reviews Pues Si es un poco Más complicado Se fijaron En el otro Iron Man Literalmente Podíamos tener la vida nueva Cada que se nos antojaba Con este Pues hay que correr Mucho Entonces al momento De correr También podemos quedar Bastante expuesto Así que Me mataron No se ni que paso Así que en realidad La mejora de este uniforme Es nula ¿Saben qué? Vamos a probar El uniforme De De Infinity War Si, si, si Vamos a probar El uniforme De Infinity War Aunque el video Quede más largo De lo normal Pero bueno Esto es Vamos a hacer esto Con los tres uniformes Uniforme de Infinity War Uniforme de Endgame Y el uniforme nuevo A ver si me acuerdo Cómo se jugaba Con este uniforme Hace mucho Que no lo uso Y pues bueno Vamos a ver La diferencia En tema de daño En tema de protección Este creo que Era un poco más fácil De protegerse El daño es Creo que siento El daño más bajo No sé Ustedes que opinen El daño Al menos De este primer impacto Lo sentí Muy, muy, muy bajo Si, si sentí El impacto Del daño más bajo Posiblemente si Nos podamos proteger Un poco más Pero lo que viene siendo Hacer daño Me queda de ver Me queda de ver El tema de hacer daño Con este uniforme Si es bastante bajo Creo que la habilidad Número uno Era la que era Casi full iframe Pero bueno Ustedes vean En tema de protección Creo que si estamos Un poco mejor O bueno Va a depender mucho De como juegues Porque si se fijaron Empecé a jugar A lo loco Y como se mueve Tanto el personaje Es muy fácil Que el mismo Le atine A los ataques Del enemigo Y se ponga en medio Y reciba Todos los guantazos El daño Si lo veo Muy, muy bajo O sea A pesar de que Encadenamos Un poco mejor El obelisco Si tiene el daño Un poco bajo Entonces Sinceramente Yo en tema de daño Pondría primero El de endgame Obviamente Luego pondría El uniforme negro Y por último Pondría este De infinity war Entonces quiere decir Que al menos Bajo mi punto de vista Es Los uniformes nuevos O al menos El de ironman Si logran superar Al de infinity war Y ya Con la mejora Que le habían hecho Con infinity war Era bastante buena Entonces Es un uniforme Realmente gratis Y te ahorras La compra Del uniforme De infinity war Bueno A esta altura No se quien Compraría esos uniformes Pero Te lo ahorras Pues Ya tienes hasta El tier 3 nuevo Que no quise usar La habilidad Pero te ahorras Hasta el tier 3 nuevo Entonces si Obviamente El mejor uniforme Es el de endgame Tiene muchísima Muchísima Ventaja Contra los demás Y pues si El de endgame No he superado En esta ocasión Yo diría que Con ninguno De los otros Dos personajes El uniforme De endgame Va a ser superado Lo cual es bueno Porque es un personaje De paga Este es un uniforme Gratis La habilidad Número 5 De ironman Aquí es bastante Horrible Entonces Pues si Ese es Mi veredicto Final El daño Si lo siento Muy Muy bajo Y a pesar De que el daño Cuando salieron Estos uniformes Era bastante bueno Ahorita ya están Tan nerfiados Que Nada No nos sirve De mucho Así que pues bueno Aquí vamos dejando Yo creo que este video Yo creo que fue un video Bastante educativo Vean el tiempo Vamos muy 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 Parecidos al uniforme negro De vida También vamos Muy 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 Parecida Pero si Sentí que es un poco Más divertido Inclusive Jugar con el uniforme Negro Te puedes mover Un poquito más Aquí la habilidad Número 5 Te restringe Bastante Y pues nada Aquí vamos dejando Este video Espero que les haya gustado También déjenme En los comentarios En la escala De Infinity War A la escala De Endgame En donde dejarían Este uniforme negro Yo sin duda Lo dejaría En segundo lugar Dejen en los comentarios Que opinan ustedes Pues nada Me despido Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillo Fin de la transmisión